Con un beso que me diste, crees que yo me he conformado y te voy a perdonar Con un beso tú creíste que ya todo lo he olvidado y te volveré a amar Pero estás equivocada, yo de ti no quiero nada, no me vuelvas a engañar A este corazón herido, este corazón perdido, que dejaste tú de amar No te volvería a creer, no te volvería a creer Que bastante has lastimado, que el amor es que yo te he dado, por ser tu mala mujer No te volvería a creer, no te volvería a creer Que bastante he llorado, de dolores que tú me has dado, por tu manera de ser Pero estás equivocada, yo de ti no creo nada, no me vuelvas a engañar A este corazón herido, este corazón perdido, que dejaste tú de amar No te volvería a creer, no te volvería a creer Que bastante has lastimado, que el amor es que yo te he dado, por ser tu mala mujer No te volvería a creer, no te volvería a creer Que bastante he llorado, que dolor que me has dejado, por tu manera de ser Que bastante he llorado, que el amor es que yo te volvería a creer Que bastante he llorado, que el amor es que yo te volvería a creer